... Así empezó Jesucristo, eh, mira, ahora. No, no voy a hablar de masajes. Pero más o menos, no sé si habéis notado, que entiendo que es lo que él quería decir, no sé si habéis notado la energía, ¿vale? O sea, hay determinadas actitudes, ¿no? Cuando adoptamos nuestro cuerpo a ciertos parámetros, a veces imbuidos por una persona o no, algo vibra, ¿de acuerdo? Eso estaremos todos de acuerdo. Se nota algo que generalmente la ciencia no puede explicar, es distinto, ¿no? Algunos lo llamamos energía. Esa energía generalmente está en todas partes, ¿no? Hay quien dice que está en los árboles, hay quien dice que está en el universo, en el fondo está entre nosotros y nos conecta a todos, conecta a las estrellas con las personas. ¿Cuántos de vosotros creen ahora mismo que soy un gilipollas? Bien. Estoy en el foro correcto. Todos sabemos lo que es esto, esto es la acampada sol. El 15M, se ha mencionado aquí, nos enseñó unas cosas valiosísimas, nos enseñó cosas importantes, ¿vale? La primera seguramente es que la gente en este país estaba hasta las pelotas y quería hacer algo para dejar de estarlo. La segunda probablemente era que los jóvenes no estaban dormidos. ¿Os acordáis cuando éramos jóvenes? Aquí la mayoría ya no lo sois. Nos decían que la juventud estaba políticamente dormida y tal. El 15M nos dijo, no, no está políticamente dormida. Nos enseñó muchas cosas, cosas valiosas como esa. Y también nos enseñó otras cosas que a lo mejor no tuvieron tanto éxito. Nos enseñó, por ejemplo, que el gobierno nos fumiga a través de unos aviones soltando unos gases tóxicos llamados chemtrails. Esto es también el 15M. También nos enseñó que hay una variante terapéutica que puede ser efectiva llamada Reiki, eso es la enfermería de la acampada sol, donde te ponían las manos, bueno, era imposición de manos básicamente. ¿Conocéis el Reiki? Dios, santo Dios. Bueno. El Reiki, para la gente que tenga aquí que sea un poco normal, lo explico. El Reiki es poner las manos a una distancia entre 5 y 10 centímetros de la cabeza de una persona que está pachuchilla y conseguir que te pague. En el 15M, como no eran ni de izquierdas ni de derechas, lo hacían gratis. Y nos enseñó otra cosa bastante valiosa también, o lo intentó, igual no tuvo tanto éxito como lo anterior. También nos enseñó que es muy importante, muy importante para la izquierda, que cuando te levantes, bailes en torno a una mazorca de maíz. Mirad, esta gente está bailando en torno a una mazorca de maíz. Eran muchos. Es la comisión de la espiritualidad de la acampada sol. Tiene audio. ¿Notáis la energía fluyendo? ¿Notáis que somos uno con el cosmos? Voy a dejarlo a ver si lo acabáis notando. Si es que además duro la hostia. No sé si os habéis preguntado alguna vez, yo me lo pregunto. Como persona de izquierdas que soy... Tampoco... En fin, mucha variedad los que tenga. Porque hagas tres o cuatro ya, ¿no? Este vídeo está grabado por un amigo, el teleoperador. ¿Cuántos fotos hay que hacer para bendecir el maíz? El vídeo dura 29 minutos. Os lo recomiendo que lo veáis porque los comentarios del teleoperador son muy sensatos y muy enriquecedores para cualquiera. No sé si os habéis preguntado alguna vez, os decía, ¿por qué cuando vas a una tienda de comercio justo, a mí me gusta comercio justo, por supuesto, kilómetro cero, pero igual no me gusta tanto la risoterapia, ¿sabes? ¿Por qué hay un cartel de risoterapia en la puerta? ¿O por qué si quieres comprar unas naranjas que, por ejemplo, están diciendo ahí que pares los tambores? Gracias. A mí no me importaba, ¿eh? Yo estábamos todos cómodos con los tambores, ¿no? Porque cuando vas a una tienda, ¿no?, a comprar igual, no sé, Neuskadi, por ejemplo, yo soy, soy, vivo en Bilbao, soy de Bilbao, y tengo una tienda debajo de casa, ¿no?, igual quiero comprar algo hecho en un baserri, en un caserío ahí al lado, cerca, unos pimientos y tal, pero tío, no me gusta la risoterapia, no sé, joder, déjame en paz, ¿no? No me gusta el reiki, no quiero hacer reiki, no quiero hacer el puto reiki, no me pongas el pan ecológico al lado del reiki, no tiene ninguna relación. No hay relación. No tiene nada que ver con que el pimiento sea de cerca con el reiki. El reiki es una puta magia, el pimiento es real. Es difícil. Hay una relación, hay una relación, hay un sector de izquierdas que trata de relacionar estos temas, ¿no? No soy el único, lo habéis notado, o sea, quiero decir, no se ha pasado. La pregunta es, ¿por qué? Va, no lo sé, o sea, no, no, yo no lo puedo, mira, además he hecho una foto a terapias de reiki, esto es lo de las manos. No sé, es muy difícil de saber, ¿no?, por qué pasa esto, ¿no?, porque hay esta relación, nunca verás a una persona, ¿no?, nunca verás a un liberal diciendo, vengo del reiki, no, esa gente no va al reiki, ¿sabes? Esa gente, ¿por qué?, porque ellos lo hacen de otra manera. Ellos, todas estas supersticiones locas y absurdas, la concentran en una sola. La derecha es seria, los perroflautas nos distraemos con mierdas y entre. Ya sabéis que la izquierda luego siempre que no, que el reiki es mejor que la homeopatía, anda la homeopatía de la mierda, no sé qué. La derecha concentra, eso lo hace muy bien, ¿sabes? Y además, claro, son de derechas, es la superstición más rentable. Mira, ahí tenéis al, 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 os habéis fijado, están ganando, ya hay dos papas. El otro día pensé, es una reflexión, no tiene nada que ver, pero lo pensé y puedo, puedo tener reflexiones. Entonces, pensé que si el cristianismo, el catolicismo, sí que su actual, su actual tendencia, está bien porque, si os fijáis, cada vez hay menos feligreses, pero cada vez hay más papas, ¿no? Igual llega un grado en que, que es como tu esquema, ¿no? Que se va a tocar el mismo número de papas que gente que cree en Jesucristo. Con lo cual todo el mundo sería papa y sería una situación confusa, es igual. El hecho es que hay algo, hay algo un poquito confuso en todo esto, ¿no? En esto, obviamente, hay, hay, hay muchas cosas confusas, todo, todo en esta foto es confuso, pero... Os juro que si tuviera que elegir un presidente del gobierno, da igual, el último que elegiría es el presidente del gobierno, ¿sabes? La izquierda tiene un problema, hay un sector de la izquierda que tiene un problema, ¿no? Por lo visto, justo ese sector no ha venido hoy, lo cual yo agradezco, a no ser que alguien me intente pegar luego, será ese sector de la izquierda que tiene el problema. El problema es que, mientras la izquierda dice una cosa que es necesaria y sensata, ¿no? Cosas como, por ejemplo, saquemos a Jesucristo del colegio público. Creo que estaremos todos de acuerdo que hay que sacar, no hay que pagar supersticiones con el dinero de todos, ¿no? Que salga Jesucristo, la Virgen y todos, ordenadamente, por favor, que salgan de, que salgan del colegio público uno detrás de otro. Gracias. Sois un público ganado, eso no tiene ningún mérito de nada, eso estamos todos de acuerdo. Bien, pero el problema es que algunas de esas personas que quieren sacar a Jesucristo de la escuela privada dicen, pero metamos la homeopatía en la sanidad pública. No, mal, mal, si sacas a Jesucristo y metes la homeopatía te quedas igual, o sea, no, igual no exactamente porque, pero en el fondo es lo mismo, ¿de acuerdo? Y cuando dices estos temas dicen, sí, pero, ¿sabes qué pasa? Que nadie ha demostrado jamás que Jesucristo caminase por las aguas, pero hay un montón de estudios, pero un montón de estudios, que demuestran que la homeopatía funciona incluso con bichitos en plan perretes. Hay un estudio que yo he visto en internet que le han dado homeopatía a un perrete y le ha dejado de doler la tripa. Seguramente es verdad. Bueno, seguramente es verdad, no, fijo que es verdad que hay estudios que demuestran que la homeopatía funciona. Yo he estado buscando estudios, mirad, este es muy bueno, este es de Harvard, demuestra que el hombre blanco tiene un coeficiente intelectual mayor que ninguna otra raza. Es un estudio muy bueno. Este es muy bueno también, mirad, este fue muy popular en nuestro país, habla de que hay un gen rojo de la inferioridad, o sea, que todos vosotros, pues, tenéis una movida jodida. Y este tercer estudio es, este es mi, no sé si se puede decir palabrotas en TED. Vale, este tercero, el tercero es el mejor de todos. Es un estudio, hace poco salió en la prensa española, que demuestra que las bailarinas de striptease ganan más dinero cuando ovulan. ¿De acuerdo? Es, hay estudios de todo tipo, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Que estos estudios, que están bien y son bonitos, y quiero decir, pues, para la prensa viene muy bien, ¿no? Porque donde esté sacar, pues esto, lo de ovular en el país, pues te da clics, porque seguramente la foto es una chaval así, y eso luego, ¿sabes? Cebrían vive mejor y se genera una espiral, dinero llama dinero y todo bien. Pero, ¿qué pasa? No lo sé. Lo que pasa es que ninguno de estos estudios son verdaderos estudios, ¿de acuerdo? Igual que no es un verdadero estudio ese que demuestra que la homeopatía funciona. Porque hay una cosa, un estudio no es simplemente una cosa que publica un señor con pajarita y aparece luego en el país. En realidad sí, pero en medio hay una cosa. Hay una cosa fascinante que se llama método científico y nos da unas reglas de juego. Igual que tenemos reglas de juego en muchos otros aspectos, antes lo teníamos incluso en la democracia, ahora ya todo se ha vuelto un poco más confuso, pero en la ciencia aún hay un sistema, en la investigación hay un sistema. El método científico tiene que ser validado por el método científico para que podamos decir que ese estudio tiene sentido. ¿De acuerdo? Estamos rodeados de supersticiones. Muchas de ellas son miedos reconvertidos en falsas creencias. No sé cuántos de aquí estáis de acuerdo o no con los transgénicos, ¿vale? No sé si se puede estar de acuerdo o no, por ejemplo, con una mazorca de maíz, es difícil. Pero a lo mejor no estáis de acuerdo con la mazorca de maíz, a lo mejor no estáis de acuerdo con que se hagan transgénicos. Yo no estoy de acuerdo con Monsanto, me parece una empresa peligrosísima, ha hecho un montón de cosas. No sé si sabéis que Monsanto, además de ser transgénicos, hizo la gente naranja, que rociaran las tropas estadounidenses sobre la población civil en Vietnam. Han hecho cosas muy jodidas, Monsanto, ¿vale? Ahora mismo está registrando semillas. Por ejemplo, ¿estoy en contra de Monsanto? Sí, estoy en contra de Monsanto. ¿Estoy en contra de los transgénicos? No, mis vaqueros son transgénicos, los vuestros también. Todos los billetes que tenéis encima ahora mismo, a no ser que tengáis moneda de Mozambique o algo así, si tenéis euros, están hechos, son transgénicos. Tienen, creo que es algodón transgénico. ¿Alguien lo puede confirmar si es algodón? No, ni el chenique. Madre de Dios, que, que, por favor, qué vergüenza. Son transgénicos. ¿Tiene sentido estar, oponerse a los transgénicos? No, no tiene sentido. Está basado en el miedo, es una superstición. ¿Tiene sentido oponerse a las vacunas? No, no tiene sentido. De hecho, es peligrosísimo. ¿Puedes estar en contra de la industria farmacéutica? Por supuesto. ¿Puede estar la izquierda en contra de la industria farmacéutica? ¿De los excesos de la industria farmacéutica? Por supuesto. No sé, pero, ¿puede la industria estar en contra, puede la izquierda estar en contra de la industria editorial? No, es absurdo, ¿no? Puede estar en contra de la industria editorial. Podrás estar en desacuerdo con determinadas prácticas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que, a veces, buscando un enemigo, te opones a algo que no es real. Es decir, buscas justificaciones, buscas coartadas, ¿vale? En mi opinión, la pseudociencia, es decir, el reiki, la homeopatía, las medicinas alternativas, todas estas cosas son una nueva espiritualidad. Es la alternativa de izquierdas a la religión, porque, obviamente, creer en Jesucristo es una estupidez. Nadie moderno cree en Jesucristo, soy de izquierdas, no puedo creer en Jesucristo. Pero, verás, hay una energía que emana del cosmos, que tú quitas una flor así y hay una estrella que hace... Paulo Coelho ha jodido la cabeza a media población mundial. Uno de mis miedos favoritos es el miedo a las ondas electromagnéticas no ionizantes, las que están ahora mismo zumbando en vuestro bolsillo, en los teléfonos, la del wifi. Hay una oposición enorme. Donde yo vengo, en Euskadi, hay una oposición terrible, una oposición vecinal a las antenas muy exagerada, grupos muy, muy activos contra la radiación electromagnética. Esta es una pegatina, esta es otra. Lo primero es la salud y pone arriba un eslogan muy pegadizo, cáncer, infarto, depresión. Si luego queréis, vamos a tomar una cerveza, si queréis lo creamos, cáncer, infarto, depresión. Para que la gente en Zaragoza diga, mira, los de los TED, Dios. ¡Guau! En Euskadi se hizo una iniciativa hace unos años en el sistema educativo llamado Escola 2.0. Este era el logotipo, ¿no? Básicamente fue igual en toda España, ¿vale? Yo cuento a la que yo conozco que fue en Euskadi. Básicamente se consistía en digitalizar, digamos, las aulas, las aulas públicas. Entre las medidas que se iban a tomar, una era meter wifi gratuito en todos los colegios. Algo obvio, ¿vale? No, mal. El wifi mal. Wifi niño, pa. Conflicto. Conflicto. ¿Lo habéis entendido? A pesar de mi escasez para... Tengo limitaciones a veces con los verbos. Bien, cuando se anunció este plan hubo un grupo político, Aralar, un grupo Averchale, no sé si lo conocéis, que se opuso. Entre otras cosas hay una declaración aquí de Dani Maestu que dice La implantación del wifi se puede posponer mientras el debate científico y político sobre su peligrosidad continúe abierto y esté asegurado a la conexión por medio del cable. Esa idea es muy buena. Lo que pasa es que no hay debate científico. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay un principio de precaución. Hay países que en base al principio de precaución lo han regulado, como Francia. Han sacado los wifis de ciertos colegios en base al principio de precaución. De acuerdo. Si es en base al principio de precaución, pues, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas. Incluso no venir aquí va a ser el principio de precaución. Pero eso no quiere decir que haya debate científico. No hay debate científico. ¿Qué hizo el gobierno vasco? Se acojonó. ¿Vale? El gobierno vasco dijo que igual es verdad, que igual los móviles podían freír las futuras generaciones de vascos. Y como comprenderéis, es lo último que necesita Euskadi ahora mismo. No queremos volver a repetir errores del pasado, pero niños con el cerebro jodido, no. Entonces salió al gobierno vasco y dijo que efectivamente igual Aralar tenía razón. Y no solo llegó hasta ahí, sino que dijo, ya que estoy lanzado, voy a pegarme un salto y lanzarme a la piscina. Y recomendó a los padres y madres vascos y vascas que tuvieran ojito con el crío, no estuvieran muchas horas al teléfono, que luego eso el cerebro hace cosas y no queda bien. Bien, fue tan aterrador aquella declaración por parte de un gobierno que dijera algo así. Porque una cosa es que digas, no dejes mucho rato al niño al teléfono porque, no sé, se le puede calentar la oreja y caérselo o a lo mejor no está. No, era simplemente porque a lo mejor las ondas del teléfono le hacían algo en la cabeza. Era absurdo. Así que la Universidad del País Vasco, la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, decidió organizar unas charlas para explicar a la sociedad en general que era eso de las ondas no ionizantes, los efectos demostrados en estudios que habían pasado el método científico y envió una carta a todos los parlamentarios vascos para que el que quisiera, era una ponencia abierta a quien quisiera, pero se invitó expresamente a los parlamentarios vascos de todos, que no me acuerdo ni cuántos hay en ese momento, y ahora vino uno, un señor solo. Un señor que llegó y dijo, no, no, si yo ya lo sé, yo soy científico. Con lo cual no sirvió absolutamente de nada, ¿vale? Es como cuando tú has aplaudido porque quieres que saque a Jesucristo de las escuelas. Pues sí, ya lo sabemos. Si el problema es conseguir que los otros estén de acuerdo. En cualquier caso, la izquierda está haciendo avances, ¿vale? Está haciendo avances. El año pasado Izquierda Unida emitió un comunicado diciendo que rechazaban por primera vez en la historia la homeopatía y las terapias alternativas. Izquierda Unida no había hecho esto nunca. De hecho, supongo que le daban bastante un poquito las flores de Bach. Ahora han dicho que lo condenan, ¿vale? Que no lo consideran una solución curativa fiable. Lamentablemente, al mismo tiempo que ocurría eso, ese mismo año, Sánchez Gordillo, a quien conocéis, es el alcalde de Marina Leda, daba una charla, que no precisamente en un TED, sino en un marco un poquito más sospechoso, que era el Congreso Ciencia y Espíritu, que no sé si alcanzáis a ver el subtítulo, es muy bueno. Es Dogmas de la ciencia que impiden el progreso de la humanidad. Deberíais haber titulado así el TED. El hecho es que Sánchez Gordillo fue a dar una charla ahí y dio esta charla, está aquí, mirad, Sánchez Gordillo, ¿la veis? Se titula Juan Manuel Sánchez Gordillo, un ejemplo a seguir. Es buenísimo, ya como base es guay. A mí me parece que tener esa seguridad en uno mismo es cojonudo. Si a mí me llaman, José, ¿cómo quieres llamar la charla? José, un ejemplo a seguir. ¿Para qué? Las metáforas luego se pierden, sé claro, sé claro. En cualquier caso, el hecho es que Sánchez Gordillo, que por supuesto merece todo el respeto del mundo, a pesar de que se lo estemos poniendo aquí, el hecho es que la charla de este hombre estaba, y esto es lo mejor de todo, mirad cuando la dio, iba después de psicoastrología y relaciones, y justo antes de la septuple paz y los siete grados de conciencia. Claro, en un momento en que la izquierda a lo mejor no está pasando por sus mejores momentos, ¿no? Porque a lo mejor, igual lo noto yo solo, pero parece que la izquierda no tiene una alternativa muy clara a lo que está pasando hoy por hoy. Igual no es buena idea que empecemos a decirle a la gente que bailar en torno al maíz es sensato, o que curar con las manos es buena idea, y desde luego no es buena idea que representantes políticos de la izquierda, de cualquier partido de la izquierda, digan que los wifi estén free en el cerebro, y desde luego no vayas a nada que ponga septuple. Nunca, si pones séptuple, no vayas. La izquierda, por supuesto, es atea. Debería serlo, estamos de acuerdo. Queremos todos un país laico, es cierto, pero hay algo mucho más importante que eso. Además de un país laico, necesitamos un país racional e ilustrado. Necesitamos crear leyes en base a algo, no en base a superstición. No vale sacar a Jesucristo y meter el reiki. Nos quedamos igual, hay las mismas pruebas científicas. Debemos rechazar, la izquierda debe rechazar las pseudociencias en cualquier formato. Por supuesto, la religión, también las medicinas alternativas, hasta que alguna se demuestre que no lo es. También el reiki, cualquier expresión mágica. Cuando lo consigamos, creo que tendremos un marco a partir del cual poder trabajar y sacar definitivamente la superstición de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.